Muy buenas videos de Bronses, toras va Pues ahí como siempre saluda para la Bronses Cuesta Y en este caso vengo feliz, vengo contento, vengo emocionado ¿Por qué? Porque ahí viene la semana de Halloween Y tan bonita que es la semana de Halloween Con sustos, con películas, con luces, etc. Pero lo más bonito fueron que se cuenten historias, no sé si Entonces a mí lo que más me gusta en este caso va a ser contarles historias a ustedes Así que en esta semana voy a traerles varios videos, si no es que uno diario más o menos Donde les voy a estar contando ya sea alguna historia, algún crimen o algo en específico Así pues, y hasta tengo los ojos ahí un poco para todos lados Ahí un poco ahí ambientados y todo tal cual Porque ya encontré varias cosillas que les va a gustar Así que esperamos que esta semana de Halloween esté a tope Así que esta semana de Halloween 2017 les voy a traer varias cosillas Así pues, empecemos de una vez Bueno y aquí hasta con la camisa los expedientes secretos a tope Y para contar historias, si no, no vale Así pues, probablemente muchos de ustedes han hablado Escuchado sobre el hombre del saco El sacamantegas o cosas así muy sencillas El boogie man El, bueno, no sé ya, ya no sé que otros nombres digan El coco Pero probablemente ustedes han escuchado de este ente Así pues, algunos de ustedes habían escuchado del crimen de Gador Un crimen armenio bastante famoso al parecer Y que al parecer este sí tuvo su ilusión Pero eso no quita que fuera un caso de los más horribles de Armenia Y a la fecha uno de los más macabros Así pues, vamos a escuchar un poco de él, ¿no les parece? Bueno, como todo en esta vida El crimen del sacamantecas El crimen de Gador Pues este crimen almeriano va a empezar con sus personajes Así pues, de este modo vamos a empezar con el personaje llamado Francisco Ortega Apodado El Moruno Así pues, este era un hombre a causa de mucho dinero Mucho varo Pues era dueño también de muchas tierras Pero sufría de un mal en general Que era la tuberculosis Pues como sabemos en esa época no había cura como tal Para la tuberculosis Asistió a una Pues medicina de una curandera de la localidad Llamada Agustina Rodríguez Pues bueno Agustina trató a Francisco Le aconsejó que fuera a ver a Francisco Leona Un barbero y curandero que ya tenía crímenes En antecedentes Así pues Una vez este señor Francisco se entrevistó con el barbero Leona Le pidió 3000 reales a cambio de una cura Pues bueno, ahí todo va bastante bien La cosa es que esta cura consistía en algo bastante macabro Que consistía en beber la sangre de un niño sano Recién salía de su cuerpo Y ponerse unos emplastas en el pecho Hechos a partir de la sangre corporal de este niño Que supuestamente lo saldría enseguida Así pues Leona se comprometió con Francisco Y buscarían a un niño sano Primero intentaron comprar un niño En las familias más pobres de la zona Pero obviamente ninguno aceptó A la desesperada de no poder cumplir con el acuerdo Decidieron secuestrar a un niño En la tarde del 28 de junio de 1910 Salió junto con el hijo de Agustina Así pues Julio Hernández Se le llamaba a ese que lo ha apodado el tonto En busca de algún niño que lo pueden secuestrar sin ser vistos La víctima elegida para este caso fue Bernardo González Parra De 7 años Que se había separado a sus amigos mientras jugaban Pues Leona el Barrero y Julio lo durmieron con cloroformo Lo entrigieron dentro de un saco Y lo llevaron a cuestas caminando por un campo en dirección a un cortijo en Ardoz Así pues Cuando se encontraban aislados de este pueblo Se le avisó a Ortega Que llegaban a la casa de su esposa Llamada Helera Una vez llegó también Este señor Ortega Y todo el mundo estuvo allá en la casa Sacaron al pobre Bernardo el saco Posiblemente el niño ya estaba despierto Imagina el pobre niño ahí Que le sacan el saco Y le digo Joder ¿Y aquí qué hago? Sería Sería que este es de Halloween Y tiene que haber miedo Que si no se pierde el todo Que si no Bueno la cosa es que cuando le sacaron el saco a Bernardo Posiblemente ya está despierto Sí, sí está despierto La cosa Es que le hicieron un pequeño corte en la axila Donde comenzaron a sacarle sangre Recogieron un vaso Y Ortega comenzó a beberlo O sea Francisco Mientras Julio El hijo De la señora Comenzaba a golpearlo Con un garrote en la cabeza O sea Una gran piedra Mientras tanto León abrió el pidente Niño Y extrajo la grasa Envolviendo todo en un pañuelo Que puso sobre el pecho Del señor Ortega Una vez terminado el supuesto ritual Llearon al cuerpo Un lugar conocido como Como las musicas Y una grieta en la tierra Y echaron al pobre niño Muerto Y lo taparon con hierbas Y piedras Francisco Talga Realizó el pago Como fue hecho Leona Repartió el dinero Pero No le pagó A Julio A Julio Alias el tonto Si recuerdan Sus 50 pesetías Que le habían prometido Por matar al niño Julio decide vengarse Y hace una denuncia Ortega Ortega y le era aquel La maquina Lo que es que era una maquina Voy a poner una imagen después Que eran dos tablas así Pero tiene un clavo Aquí atrás Entonces La verdad Como no saben hacerle presión Se te metió un clavo aquí Y te zafaba la loca Entonces te morías inmediatamente Pero No se le cumplió esta condena Porque este murió en la cárcel Ortega Y Agustina También fueron condenados A La pena máxima Que era morir Y ejecutados José Fue condenado A 17 años De cárcel Y su mujer Elena Fue absuelta Porque realmente La agoniza Y Julio El tonto Finalmente Fue condenado A su muerte también Pero resultó Indultado Por ser considerado Demente Pues bueno Otro caso Pues no tan extensa Como el de las pasadas Pero me parece un caso Bastante ensaldecedor La verdad Pues bueno Este va a ser El primer caso Esta semana de Halloween Que va a tener Con relación con el de mañana Así pues Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Pues denle el cariño Y como sabemos Este es el segundo video Que hago de terror El primero fue El de la granja Hinterkaifeck Que ya lo subió Hace un mes más o menos Así que Espero que les haya gustado Pues miren El video anterior también Y pues mañana Subiré el video Que viene correlacionado Con este Así pues Los miro Hasta la otra Y espero que tenga Una buena semana Halloween Como yo Y como ustedes Vamos a tener Aquí en el canal Pues hasta la otra Este fue Brunsequest Adiós ¡Suscríbete al canal!